Avispa, abeja, la respuesta de Balbo. Respuesta. Una avispa, abeja. Listo, por ronda, ¿qué dijo mi gente? Avispa, abeja. ¡Boo! ¡Roban esta ronda! Se meten al juego, son bravísimos. Samantha, ayúdame, por favor. Animal que tenga veneno. Ya le dijeron ahí, abejita. No, pero tienes que darme otra. Concéntrate, Samantha, por favor. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. Ah, no es lo mismo. Sí, no. Abeja, no es lo mismo. Abeja, no es lo mismo. No es lo mismo. No, claro. Abejón. Abeja, tablero. Vamos, vamos. Es mi respuesta. ¡Oh, por favor! Por favor. ¡Oh! Estoy celebrando. Ay, de verdad. Solamente celebro. Es que está contento, pues. No, porque me ha sumado. Le iba a hacer a usted este piropo, pero ya que lo abrazó Baro, te lo hago a ti, Quinque. No. Quinque, de tu mano, de tu mano, veneno. Ah, pero si tú le haces a ella, yo le puedo hacer uno a ella también. ¿Ya ves? Me inventé uno. Pero muy rápido, muy rápido. Muy rápido, muy rápido, por favor. Quisiera hacer una lágrima tuya para nacer en sus ojos, recorrer por tus mejillas y morir en sus labios. Disculpa, disculpa, no sé qué. Qué lindo, la verdad. Qué galán, qué galán. Muchas gracias. Muchas gracias por recibir. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con un corazón tan leve que no paro de soñar. Veníte mi gente. Oe, 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 oa, oe, oe, oe.